¡Hola, hola! ¡Feliz miércoles! ¿Cómo están? ¿Guapas y fabulosas? Seguramente sí. Y con este look se van a ver aún mejor. Empezó la época de frío. Aquí no está tan frío, la verdad, tengo que aceptar. Entonces este look va a estar como entre manguita larga y botita, pero también la tela es delgadita. Si quieres te puedes poner un suetercito, un saco, un abrigo, si hace más frío donde vives. Pero siento que esta propuesta está súper cool. Soy amante de las botas arriba de la rodilla y soy feliz que ya las puedo volver a sacar del closet. Es un look total black. Es negro total, pero tiene accesorios de color. Por ejemplo, la bolsa en toque neón, que ya saben que soy fan, y otros detallitos que vamos a ver en la selección del día. Ahora sí llegó el momento de ver la selección del día. Este look me encanta. Vamos a comenzar con esta prenda completa. Es un jumpsuit corto. Tiene shortsito abajo, así que no pasa nada. No va a haber ningún accidente. Me encanta porque tiene. El detalle de acá es como una organza con flores y luego por acá tiene puntos. Tiene como mucho detalle. Está súper sexy porque es transparente de la parte de arriba. Póntelo con ropa interior color nude o negro para que se note, pero no se note. Me gusta mucho. Me gusta que sea de manga larga ahora que ya es el cambio de la temporada. Y el detalle de los botones con brillitos también está súper coqueta. Como les decía, soy fan de que haya regresado a la temporada de frío porque siempre vuelvo a sacar mis botas arriba de la rodilla. Estas son arribita de la rodilla, pero ahorita están viniendo las que llegan al muslo, que están todavía más altas. Se ven coquetas también. A mí me gusta que sí se vea piel, que si traes algo cortito como que se note y luego ya la bota. Pero pues hay para todos los gustos. Me encantan porque tienen el tacón ancho, ¿se fijan? Y la punta chata. Tienen como la punta de charoli. Están súper elegantes y llevo años con ellas y siempre las voy a sacar del closet. Los aretes son unas viboritas muy coquetas. Además no pesan nada. Son largos y se ven espectaculares. Y por último la bolsa es el toque de color y en este caso es neón. Tiene brillitos y esto parece como un lipstick. Me encanta. Y ahora sí van a quedar guapísimas con un look que se parezca a este. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Espero que les haya gustado una opción sexy, coqueta, pero también elegante si se la quieren llevar a cenar, a bailar o a donde ustedes prefieran. Pónganme aquí todo lo que quieren ver de otoño-invierno porque lo vamos a hacer poco a poco, ¿ok? Les mando muchos besitos. ¡Adiós!